Se presentó oficialmente la Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2018 en presencia de autoridades del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Su presidente municipal, Gilberto Hernández Villafuerte, dio la bienvenida a los medios de comunicación presentes para dar a conocer esta tradicional celebración que se llevará a cabo del 31 de marzo al 9 de abril del 2018. En la presentación de esta sexta edición de la Feria Nacional de la Enchilada, esta feria que ya nos marca un referente en las mejores ferias del centro de la República, en donde hacemos honor a ese concepto gastronómico que nos ha dado identidad en todo México y partes del extranjero y pues en esta ocasión, en esta sexta edición, pues no va a ser la excepción. De igual manera se presentó la cartelera oficial del Teatro del Pueblo de primer nivel para todos los gustos de géneros musicales. Este 31 de marzo, Alcones de San Luis y RG2. Primero de abril, Conjunto Monarca. Primero de abril, Quiquín y Los Astros. 2 de abril, El Tril. 3 de abril, Banda MS. 4 de abril, Jorge Medina. 5 de abril, Conjunto Primavera. 6 de abril, Cumbia King. 7 de abril, El Gran Silencio. 8 de abril, Los Acosta. 8 de abril, Los Bivis. 9 de abril, El Recodo. Entre muchas actividades más, se realizarán la ya tradicional Carrera Atlética de la Enchilada y la Copa Soledad 2018. Todos los eventos, incluyendo los juegos mecánicos, serán de forma gratuita para todos sus visitantes. La Feria Nacional de la Enchilada 2018 te espera del 31 de marzo al 9 de abril del 2018. Para más información del entretenimiento del espectáculo, visita www.espectaculartv.com y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!